Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader ordenó en los últimos dos meses de este 2023 crear consulados y designar consules y embajadores en países distantes ubicados en Asia y en África. El mandatario decidió la apertura del Consulado Honorario de la República Dominicana en Almaty, República de Kazajstán en Asia y designó a Serik Macedonov como cónsul en el Decreto 574-23. En el mismo continente, el jefe del Poder Ejecutivo autorizó abrir otro consulado honorario de la República Dominicana en Ereban, República de Armenia. Nombró en el mismo Decreto 469-23 a Mikajir Karapéchan como cónsul. Abinader luego pasó a África y el 4 de diciembre colocó a Renzo Antonio Herrera Franco como embajador extraordinario y plenipotenciario concurrente de la República Dominicana en la República de Seychelles, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, lo puso a orden ejecutiva número 608-23. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.